hola 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 que tal socios como están vamos a estar jugando hoy el esperense un momento wait hay cierto que tengo que conectar el mando hoy si hoy si me queda ahorita ahorita que iniciamos el streamcito denme chance para conectar el mando porque si no va a estar imposible jugar el gta ya listo déjenme abrir también la aplicación porque tengo una aplicación externa para para jugar esta vaina de un momento adrián silva dejó su mayoría en que tal socio gracias por estar por acá como estás compadre al espérate un ratito vamos a ver si ya vale el mando no no me jodas que no se configuró creo a ver no no me jodas es configuró todo creo sí efectivamente se configuró todo chamangas qué coraje pero esperen tres segundos para configurar esta vaina que tal adrián cómo estás a ver déjame ver se me movieron todas las teclas oye qué hueva no vamos a ya tocará asignar todo de nuevo a ver a aplastar me no voy a aguantar 4 no no de hecho no es que esté dañado es que no no valen las teclas ahora cuando fue dedicamos a jugar hoy me buen jaime vamos a jugar el gta san andrés si es que el mando quiere reconocer los controles claro déjame ver no estoy seguro porque no vale loco no vale mira estoy aplastando los todos los botones pero no 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 quiere agarrar ya qué hueva no sé si será el conector o qué pecs déjame ver ah ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí no no sí sí estaba configurado creo que estaba configurado a ver déjame cerrar de nuevo y vamos a abrir otra vez poca de piña saludos hola caballo qué tal socio cómo estás gracias ahora sí me reconoce los controles perfecto listo vamos entonces a abrir el juego y por cierto mañana ya vamos a estar jugando el cómo se llama el god of war estamos ahorita pasándonos el change of olympus un juegazo de la pcp ay no me da más que tengo que iniciar sesión de nuevo denme chance oye que me pasa de todo justo ahorita en stream déjame cambiar la escena porque si no van a ver mi que es que se llama mi contraseño voy a poner sólo la cámara ahorita pero en un segundo para acordarme de cuál era mi mico cuál era mi correo era es que el problema es que recuerdan que me hackearon y toda la vaina tuve que cambiar todos mis usuarios y toda la vaina entonces ahorita estoy viendo si esa es la contraseña por favor dime que esa era no verga no era déjame ver o es la no espera 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 cuál era la contraseña puras fallas contigo por eso te digo el loco justo cuando estoy justo cuando ahora stream todo esto me pasa ahorita déjame acordarme ya madre cuál habrá sido la contraseña ahora ah se me fue uno déjame ver si es esa denme un segundo creo que es esa creo que es eso sólo que a cual creí que tenía activado la la vaina esa para la verificación de dos pasos pero al parecer no bueno no importa ya listo ahorita si pasamos al gameplay y vamos a jugarle ahora si usas internet digo jaime porque no entendí que está muy lento o se está trabajando no no estoy o sea uso netlife oye se me ha cambiado todos los ajustes no tenía este tenía este acá creo creo pero que sí ya listo vamos a poner el juego sí sí creo que era eso no sé por qué se me cerró el el lc pero bueno yo uso tivo a no 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 yo uso esto no sé por qué va a decir black ops cuando poco no yo uso es netlife el juego con los mejores gráficos 2020 al 2030 y sea huevo en efecto bro listo vamos a contar el teléfono y a ver que nos prepararán estas misiones bro tan re buggeado de las personas ahorita mira 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 aquí que le pasa que le pasa y tenía que ser mujer loco tenía que ser mujer what the fuck que le pasa y el de ella deja ver que que porque también está chocándose no es decir es hombre los hombres bajo jaime que sucede porque pasa eso qué cosa de que se me cerró la cuenta o que o ahorita que estaban buggeado los los personajes esos porque lo de los bugs no tengo ni idea no sé si es porque o sea acabo de iniciar partida y de pronto o sea está cargando bien las texturas los personajes y todo eso puede ser eso o si era lo de que se me cerró la cuenta eso sí tiene una explicación y es porque ayer estuve cambiando absolutamente todos los correos que tenía porque bueno les estaba contando que habían hackeado ya hace prácticamente dos meses entonces de esos dos meses hasta ayer estuve estuve están intentando entrar a mi cuenta y bueno a la final decidí cambiar el alias de el alias principal que tenía por otro nuevo porque al parecer están intentando acceder con el alias antiguo el que el que me habían hackeado prácticamente entonces ya pues por eso me tocó cambiar de todo me tocó cambiar de cómo es que se llama de de rockstar de steam de epic de hasta de club pingüi cambié de roblox o sea un montón de vainas bro oye espérate un ratito damos un rato que veo que está oscurísimo el stream loco ni se lo vea el cj que se te cerró la cuenta ya no si por eso te digo es que cambié de alias y me olvidé de iniciar sesión de nuevo con el nuevo correo entonces el correo que vieron ahorita ahorita que estaba cerrado esa vaina ese era el antiguo pero ya puse el nuevo ya y pues normal wey era un momento en algún momento pensarás hacer una especial de navidad yo recuerdo que si hasta he hecho un especial de fin de año loco que espérense un segundo deja deja déjale su un poco el brillo a al esta vaina loco porque veo que está oscurísimo no sé si me impresionó que pex pero espérate no sé si la estoy empeorando espero que no espero que no a ver la gama vamos a subirlo un poco más y vamos a ver qué tal se ve me avisan si se ve chévere o o les baja un poco más no sé pero yo lo veo oscurísimo no no sé qué opina el chaco el si ahí se ve más oscuro de lo normal por eso te digo no sé y ahí como lo ven la buena es que acá andamos hay niño listo vámonos oye no tenía que seguirnos parte del grupo de del bus y creo que sí pero ya fue no tengo un auto de cuatro pasajeros se ve chévere ahora perfecto perfecto se ve un poco oscuro sea un poco oscuro o se ve chévere mantente cerca de bus y vamos vamos avánzale mi compadre donde está ese adokín suelto dice comprobar dice ya sabes cállate car es que creo que car todavía no sabe que es ciego no o qué pex me parece que sí o sea que hasta el momento creo que se jota no 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 sabe que es ciego tal vez subes un poco dice quieren que le suba un poco más el brillo avísenme nomás yo frescaso por mí mejor si me avisan déjame ver entonces no tampoco así porque no quiero que se vea mega pálido y después a ver vamos a ver qué tal se ve ahí avísenme avísenme no tengo problema sólo avísenme compadre ya veo yo lo veo un poco más oscuro pero es mi miopía dice dale papi pobrecito lo que sé algo va mal dice te has perdido nosotros está ubicándome ya sabes yo uso lentes dice los tres que estamos ahorita en el chat usamos lentes Diego Israel gracias por estar por acá a Caballo Vázquez gracias también por compartir el directo y a Joel también gracias por reaccionar al stream que dice Simón ya los ven nítido lo siento no te había visto tumbada en el suelo dice está demasiado asustado para luchar dice los vietnamitas nos sorprendieron fue una masacre aquí viene de nuevo hijo de su madre madre y todavía le cierra la puerta loco y se supone que es el jefe se ve está ya se ve de color normal dicen vergan otra fecha leco vamos vamos papi no traje chaleco pero bueno lo que sea que diosito quiera para nosotros compadre vamos a ver si puedo hacer explotar el coche estaría perfecto listo ven facilito mi bro vamos 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 listo man nos estamos basureando a todos literal loco lateral esperate ahí va vamos a coger munición también loco porque están dejando bastante munición de metralleta loco entonces eso me viene de maravilla y esto falta falta ese menso de allá aguanta 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 que se me va a dar uy 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 condenado aguanta aguanta no quería coger la munición rey nazareno león que tal socio porque todos en el gta hay porque en todos los gta hay un personaje moreno en el 3 y en el 2 me parece que no pero bueno a partir de del san andrés del vice city pues creo que si es cierto tienes mucha razón bro oye como es que como carajos ve el el guzi loco para mi que no es ciego el man este no es ciego porque mira que se pone a disparar loco como 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 lo hace pase truco vas a intentar intentar esquivarlos vamos a a poner en práctica lo que aprendimos en nuestro curso de conducir de hecho si oye me pasé en el directo anterior me pasé el curso de conducción por completo loco que que dolor de huevos esa vaina loco te lo juro de las peores misiones que me ha tocado pasar porque creo que nunca había había terminado de hacer ese esa o sea el curso aquí en el gta que horrible loco tenía dos minutos para darme una vuelta así pero horrible y aparte sin chocar el auto en ningún momento porque chocabas apenita así besabas un auto y ya ya perdías la misión prácticamente entonces te imaginarás bro yo soy tonto y ciego dice yo todos somos tontos y ciegos bro no te preocupes entendemos tu dolor necesito uno de esas vainas para pintar el coche loco de que país eres mi buen jaimeño soy de ecuador guayaquil ecuador guayaquil en efecto vale bro perfecto ya estamos vamos a ver si ahí me puedo quitar a estos manes de encima no al parecer no pero al menos no tenemos el coche dañado así que mejor para mi no sé si pueda pueda bajarme y sacarme la chucha desde aquí oye porque la plena que hueva pelear contra estos manes ay 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 aguanta 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 epa oye miserable no eh 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 huanta 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 me muro me muro me muro me muro bro vamos 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 si vente 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 hola vistea loco no policía pendejo bueno casi me atrapa loco y yo que hice ah bueno les estaba disparando pero verga man yo soy nicaragüense dice a su madre loco no me imaginaba que les dijeran así nicaragüense bueno o sea si era un poquito obvio pero suena raro no sé no me había puesto a pensar como les decían nicaragüense 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 yo soy ecuatoriano mi pana soy de méxico bien bien bro si ves tres personas reunidas eh super chéveres bro ya me sacaron la chicha loco casi pierdo por menso oye toma una muestra de agradecimiento del tong dice eh ya bueno vamos ahorita al mar porque me parece que guzi eh en esta misión que va a salir ahora me va a pedir una capacidad pulmonar en específico entonces tengo que ir al mar ahorita a sacar un poquito de de resistencia de capacidad pulmonar perdón porque creo que no había habilidad de nada no solo era capacidad pulmonar pero bueno esa webada tengo que conseguir porque si no no puedo hacer la misión directamente me dice guzi que que tome clases de natación una mamada así loco al menos ecuador va al mundial nicaragua ni alex habla bien vamos al mundial yo no tengo ni idea loco yo no yo no veo fútbol doritos con leche yo ah que pobrecito loco ah bueno no se murió está bien mi pana y es como si nada loco ese man me representa loco si yo fuera un npc loco sería ese man sería ese man bueno vamos a dar un ratito vamos a bucear tranquilo de chill todo fresco maruchan con aguacate dice están diciendo comidas típicas de su uy aguanta 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 me muero me muero me morí me morí me morí me morí que pendejo cierto que no tengo capacidad pulmonar venía a conseguir eso y casi me muero por venzo loco bueno no vieron porque tengo deja ver si muevo un poquito la cámara porque está tapando ahí espérate no denme tres segundos para mover esto vamos a ponerlo de este lado ya voy a ponerlo aquí voy a hacerlo un poquito más chiquito al jaime ese del stream es para que vean loco casi casi me quedo sin vida casi 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 me quedo sin vida que pendejo yo también oye bueno 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 ya ahí está mira si ven estaba nada de morirme vamos a nadar un poquito más necesito capacidad pulmonar bastante entonces tengo que quedarme aquí un buen rato hasta conseguir al menos un cuarto de capacidad pulmonar es que se bajó se bajó demasiado rápido loco que me agarró de sorpresa y ya cuando veo tenía media un cuarto de vida nomás me quedaba si ves ya hay que ascender de nuevo y vamos a nadar otra vez de chill uy se me antojó unos tamales de mole dice eeeh que es mole loco pregunta seria o sea que es el mole de que está hecho yo no sé que es o sea acá mole es el personaje ese de los cuatro fantásticos pero de ahí mole no tengo ni idea que carajos es o sea de que está hecho o no sé de ahí mole a otra cosa no 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 hay otra cosa a la que digamos mole acá más que al pelado de los cuatro fantásticos tengo que nadar loco pero es que la capacidad pulmonar me la aumenta super lento loco aparte que no tengo nada como que no sabes que es mole dice que falta de cultura pero si yo no estoy de allá bro yo no estoy de allá apenas y conozco la 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 comida de acá y te voy a conocer qué carajo es el mole loco pero no qué 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 chicha es eso loco ya cuenta ya cuenta no cerra el sentido pues mi pana a ver zapé zapé ya qué vaina loco es que aparte me da miedo porque tengo muy poca vida loco tengo muy muy poca vida no sé no sé si tengo que irme más al fondo loco para tener más capacidad pulmonar pero es que me da miedo morir y mira todas las armas que tengo loco tengo una bazooka loco no sé ni dónde la saqué pero ese era el ítem que estaba buggeado loco ese es el ítem es que en el stream pasado tenía un ítem que prácticamente no era nada o sea salía eso todo en blanco la de la bazooka entonces yo decía qué es eso loco porque tengo seis balas de munición pero no puedo ni apuntar ni hacer nada solo está ahí y ya existiendo valiendo rata oh perfecto capacidad pulmonar ya viste si aumenta pero es que demora los tamales de mole son masa de pechuga de sabrada con plátano adentro verga una mentira y medio huevo hervido hay chulada pechuga deshebrada con plátano adentro y medio huevo ah ya ah esta posi esta posi esta posi es como una ayaca loco como una ayaca es que acá también o sea si creo que tenemos algo parecido loco porque acá la yaca así mismo es algo como de verde bueno acá le decimos verde no plátano es algo de verde como no no es verde qué carajo es el majito ve ahí que está en el chat qué carajo es el la yaca oye yo no sé qué verga yaca dice no a yaca ve a yaca pelado no no a yaca yaca cuál o sea qué 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 tiene la masa de la yaca majito me puedes contestar eso porque ahorita me me agarró de imprevisto no sé qué era una yaca dice no no o sea pero también también tiene lo mismo tiene lo mismo se lo juro tiene lo mismo o sea tiene tiene está relleno de 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 pollito tiene qué más tiene tiene así mismo un huevo hervido pero pero tiene más cosas hasta pases le echamos acá loco a yaca es de maíz molido no es de maíz molido ah tú dices la masa del del como es que me dijiste mole bueno esa vaina a yaca dice no sé cómo se escribe no no yo tampoco sé creo que creo que es con h y con y no sé creo o no pero no si es que él me estaba hablando de de del mole ¿cómo es que era? ¿mole? no no era tortilla de mole no se me fue el nombre loco de lo que me estabas hablando bueno pero yo dije yo lo comparé con la yaca porque me dijo que era o sea era verde relleno con ¿cómo es que se llama? ah tamal de mole eso eso me dijo que era verde con con pollo y huevo hervido y eso prácticamente tiene la yaca solo que la yaca le ponen más cosas y aparte hasta pasas le ponen es de harina de maíz ah también le echa le echa pasas dice y sirvena y aceituna pero nos gustan pero no nos gustan y se llaman tamales ah ya entonces si es la misma vaina loco pero diferente con diferente nombre que puede llevar pollo y huevito y pasa ah ya pues si es lo mismo prácticamente oye es lo mismo o sea no es a llorón es a yaca es a yaca no tamal de no sé qué cosa mentira mentira no si está bien está bien de hecho hasta suena mejor tamal loco a yaca si suena raro suena como a no sé otra vaina loco a huevo dice what the fuck cj nadando en el río guay tal cual bro capacidad pulmonar perfecto ya nos aumentaron más es que te digo tengo tengo que tener más capacidad pulmonar para la siguiente misión bueno no sé si es la siguiente pero una de las misiones que me pide guzi es de tener o sea prácticamente necesito tener más capacidad pulmonar por eso es que he estado ahorita en este momento tan tedioso pero bueno mientras eso estamos hablando de las ayacas y de la diferencia entre ayacas y tamales pero acá también venden tamales creo pero no les dicen tamales yo no yo no he escuchado a una paisanita decir ah vendo tamales de no sé qué cosa eso es más de méxico creo esa palabra tamal yo no escuchaba aquí o si ya ahorita me hiciste dudar oye ángel venegas que tal gracias por esa reacción y andri andri quien es el que vende tacamales dice que en micragua tienen otro nombre ah tamales yo dije besi la trinidad ahorita peleando por saber cuál es el original tamales tacamales o ayaca oye muchas gracias gracias por compartir el stream vamos a nadar loco porque necesito la capacidad pulmonar al 100 loco bueno al 100 pero si necesito bastantito para que el busi me de la la vaina es que bueno en esa misión si o si la necesitas porque es como de sigilo y de infiltrarte en un barco y tienes que bucear por un montón de tiempo en medio de arrecifes entonces de ley tienes que tener bastante capacidad pulmonar aquí le decís nacatamales aquí le decimos nacatamales na la plena eso si está bien raro ese nombre si está medio 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 marciano loco pero bien 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 al menos ya vamos aprendiendo de la cultura del otro pero bueno aunque para serte sincero creo que me quedaría con la palabra tamal ayaka suena suena como esos que le dicen palta al aguacate loco no se me suena como esa palabra como una palabra media 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 rara así entonces ya la plaza si me quedaría con la palabra tamal si tuviera que elegir claro estás pasando el juego o solo hueveando estoy pasándome el juego pero es que ya les estoy explicando estoy ahorita intentando conseguir capacidad pulmonar porque la única manera de hacerlo es nadando entonces por eso es que ando hueveando bueno ahorita ando hueveando pero en realidad ando hueve intentando conseguir eso y bueno también viendo si bajamos de peso al CJ porque los hijos de su madre del chat me hicieron poner un montón de claves y ahorita no he podido desactivarlas porque fueron demasiadas en ese stream fueron demasiadas demasiadas claves en ese stream entonces ¡verga! ¡no! ¡no! ¡me voy a atrapar! ¡me voy a atrapar! ¡eh! ¡eh! ¡hijo de perra! y se me llevó la moto para rematar aguanta 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 necesito necesito subirme aquí vamos a subirnos aquí lléveme lléveme socio ay pero ni avanza esa huevada vámonos vámonos allá acá suena como algo ¿qué dice? suena a algo que suena como algo ¿qué? qué clase de definiciones esa loco bueno bueno ya ahorita sí vamos a comer pollito y vamos a ver si paso por una armería para comprar el chaleco antibalas porque mira que me sacaron la chicha en esa misión de Guzzi ahorita loco y casi todas las misiones de este man son así wasmo moment true o sea después de robar una moto vengo al KFC bro a comer pollito listo lo bueno lo bueno de esa vez que estábamos haciendo ejercicio en el stream o sea en el juego pues claro fue que nos aumentó la barra de vida loco nos aumentó mucho más te lo juro porque suele estar al ladito del cuadrado ese donde están las armas pero ahorita que se aumentó se fue un poco más abajo y ahí como que se se alargó un poco esa vaina loco entonces queda recho vamos a ver donde hay una armería ahorita para comprar un poco de blindaje ¿dónde carajo hay armería? no hay loco ah no acá al fondo verga está al fondísimo bro ahí sí vámonos ah que pajero loco anda al gym dice quieren que vaya al gym loco esa vez me quedé como 15 minutos aplastando un solo botón loco pero el CJ la apla que se sacó la chicha en ese momento oye es que te digo estaba re choncho loco el pobre CJ entonces ya pues me tocó ah cierto creo que le tengo que comprar otro empaque al bocho porque le falta un empaque del capó entonces creo que voy a tener que comprárselo porque ese es uno o sea con una medida especial no es como el que le puedo poner ahí al al de las ventanas sino que es otro empaque entonces de ley tengo que conseguirlo porque o sea tiene uno pero parece que lo mordisquearon loco yo no sé que le hacía el otro dueño te lo juro pero parece que está mordisqueada esa vaina descarga misterio mod dice para matar a bigfoot o culo dice ya que buena que buenas mods loco déjame comprar blindaje listo la si quisiera de hecho si se streamó una vez del del mystery del mystery mod loco yo se había hecho loco hasta me había descargado esperate perfecto me la llevo bro hasta me había descargado fue una aplicación desde mi computadora y pagué de hecho pagué pagué la membres bueno no membresía era era la licencia la licencia de esa aplicación para hacer mi teléfono como de realidad virtual y y jugué GTA San Andrés con realidad virtual bro y desde el teléfono sin sin las gafas de esa realidad virtual fue chévere fue chévere pero ya me estaba guacareando a los 3 segundos porque no sé me me dio ansiedad o algo no no tengo ni idea pero si fue bacán fue bacán la verdad si quisiera intentar de nuevo lo malo es que como formateé la computadora ya no tengo la licencia esa y yo ya le había escrito al al o sea al al creador de ese de esa aplicación le había escrito al correo porque me había sucedido lo mismo de que yo formateé la computadora y cuando intenté descargar de nuevo el este y poner la licencia ya no era válida entonces yo le escribí un correo diciendo ah mira me pasó esto formaté la computadora y se me quitó la licencia podrías pasarme o sea obviamente todo en inglés pues y uy y sorprendentemente me respondió oye me respondió y me me puso otra o sea otro código para una licencia pero ya imagina que no me va a servir ese ese truquito pero no la verdad que la primera vez si si me pasó eso que por error se me borró la aplicación y la licencia se me perdió pero ya pues el domingo me pasas a traer en el bocho para irnos a pasear dale compadre ahorita ahí mismo te caigo a México mi pana oe la plena es que en México hay la de bochos y la de piezas de bochos oye que sería el paraíso ir para allá loco solo para comprar piezas de bochos que belleza loco es que te lo juro veo hasta unos mecanismos para hacer los vidrios de atrás abatibles o sea para que se hagan para afuera y obviamente ahí entra ventilación y toda la vaina que increíbles son esos mecanismos o sea el mío tiene pero son unos así como medio chafita o sea no me quejo porque igual es lo que hay por acá pero eso es allá que he visto en los videos de allá de unos youtubers de México son así o sea te hacen el video pero así para afuerísima loco y sea cansísimo loco la plena quisiera ir a México solo para comprar piezas de bochos el canister todas esas piezas que me hacen falta loco porque acá te digo o sea puedes encontrar en algún en Facebook o algo así pero súper mal maltratados y vainas así entonces allá siento que hacen mejores cosas te lo juro oye ni sé qué dijo en el diálogo de ahorita loco ¿qué le pasó a algo si se quedó pasmado? bueno vamos recoge el coche en el parking del aeropuerto perfecto esta ah ya esta misión creo que era de creo que nos emboscaban aquí en el aeropuerto si mal no recuerdo o sea saliendo del parqueadero nos caía la todos los vietnamitas loco los vietnamitas en México hay muchos tipos de bochos y hay unos mitad camioneta what the fuck loco creo que si he visto loco es que la afla me impresiona los videos de que suben de allá oye o sea de de cómo manejan los bochitos y todo la afla que se ve hola soy nuevo saludos hola daniel que tal compadre como estas yo lo juego en el móvil ah que recuerdos también yo también lo jugaba en el teléfono lo llevaba era a mi colegio si que era viciado este juego te lo juro loco si que era viciado a pesar de que era incómodo porque yo tenía un teléfono un poquito o sea no tan grande pues entonces jugar con o sea con el táctil de la pantalla era jodido pero igual que bacán loco que bacán la plana que chévere era era el colegio a la bestia loco no que pende o sea es que los gringos no aguantan nada loco porque acá en mi en mi ciudad loco las mismas motos van en el en donde van los peatones loco te lo juro te lo juro fuera de joda loco ah era para atrás que menso dice hola daniel toma una coca de piña true que esa es la bienvenida para los del chat darles coca de piña y el loquendo dice el tío giligallos que es eso no a ver yo de de loquendo que personaje yo todavía veo a uno loco que así mismo era era loquendero de de esto de gta san andrés pero no me acuerdo no era poker era como se llama la plaque se me fue el nombre oye pero si era chévere ese man y todavía a veces lo veo cuando hace hace videos de mods o vainas así saludos desde cali colombia ve a alguien de colombia que ha recho chac que ganas de ir para allá a comprar cosas bro si es que sale barato loco sale barato por allá porque mi cuñada fue hace unos unos días una semanita para allá y compró un milo y dice un milo una funda de milo salchocolat de ese pero un paquete así grandísimo loco como a seis latas oye seis latas un milo que ha recho oye te lo juro súper barata esa vaina oye y bueno tengo entendido que hay muchas otras cosas más baratas por allá la plaque me gustaría ir solo para comprar cosas carl johnson dice ah el cj carlos alisco dice ese es mi parce pero así compadre carlos alisco loco quien carajo es carlos alisco ahí está la emboscada que les dije solo que no puedo recibir ni un poco de daño porque no sé solo no puedo recibir daño dice aquí me empiezan a emboscar estos hijos de su madre entonces tengo que arreglar melas para salir de aquí perfecto quítate miserable chada no uy what the fuck no que pendejo uy mira bueno ya sabemos que aquí en el que aquí en el aeropuerto hay un hay un chaleco blindado cuánto es 6 latas 6 dólares si me preguntas en pesos mexicanos ahí sí no sé ahí sí no sé cuánto es bueno tengo entendido como que 6 100 100 100 pesos era como un cuarto de dólar o no 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 recuerdo no estoy muy seguro pero simón sí sí o sea es barato es barato la verdad porque acá un milo te sale como a 12 latas así entonces te imaginarás pues a comparación de 6 dólares pues es muy poco loco y la plan qué rico loco es el pinche milo no ni siquiera 12 loco creo que hasta más oye un carero aquí oye mi compa el gringo dice solo maneja dólares pero es que acá en Ecuador solo se maneja dólares pichitos se sacaron las chichas los de la moto la plena oye pero mejor porque ahorita ya mismo se me daña este coche loco y yo no sé qué voy a hacer tengo que tener mucho cuidado pero mira es que el curso de manejo me 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 ayudó ahorita me ayudó gracias papá dios oye lo malo es que este carro no sube loco para para qué lo tengo que tener en buenas condiciones loco mira no sube nada una basura mi compa el gringo dice pero es que es la pena pues acá la moneda es el dólar pues chistoso habla bien Cicerón gracias por el like bro aguanta 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 no te dañes no te dañes no 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 aguanta chute acá ahí viene ahí viene viene no se fue de largo no no se fue de largo pero me voy de largo yo me voy de largo mejor que tenía que girar pero para eso mejor me voy de largo listo y aquí sí voy a girar perfecto bro solo ay no ahí viene una moto vámonos por acá vámonos por acá ya no ya no que no sé si había salida por ahí entonces mejor no ya estamos ya estamos socios listo vos podés facilito loco saca los vehículos de carrera que están en la ciudad dice sacan sacando el curso de manejo en oro ah tengo que sacar el curso de manejo en oro na oye no sabes lo que me costó pasarme ese curso el stream el stream el último stream que hice de gta me saqué la chucha loco repórtense en los kukalovers true ahí comenten en el chat kukalovers gg señores gg loco me saqué la chucha manejando el o sea haciendo el último desafío y no solo el último desafío todos los desafíos eran jodidos loco de esa de esa vaina ah pero yo no sabía que desbloqueabas el los vehículos de carrera sacando oro en el curso de manejo eso está recho tal vez lo pongamos desafío en otro stream pero ahorita no sé no sé no sé si hacerlo porque la plan que fue jodidísimo la 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 vez pasada de hecho creo que a partir de la cuarta de la cuarta de la cuarta misión de ese del curso ya ya me valió madre si sacaba oro o o no es que la plan que son jodidos esas vainas loco sacando todas en oro no se demora mucho o sea no se demora mucho si lo haces bien pero yo yo que soy una vaina ese es el problema loco porque ahí me demoré como una hora haciendo esas misiones loco para pasarme no mala el curso no para conseguir el oro para pasármela no más entonces ni me imagino cómo será intentando la última misión para sacarla en oro porque creo que saqué bronce de hecho en la otra y eso que ahí si apenas chocas el coche ya 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 te o sea ya te falla prácticamente la misión oye lo malo es que me has estado picando la cara no sé por qué loco me has estado picando la cara full ahorita los veo un poco amarillos los personajes ¿no? creo que eso es alguna configuración de la saturación creo que ahí la jodillo lo siento dice las tres dos las tres dos últimas las tres dos últimas ¿cómo que las tres dos últimas? puede sacar en plata ah ya entonces ¿cuál tengo que sacar en oro? no entiendo las tres ah ya o sea las tres dos últimas solo tengo que sacarlas en plata le dio hepatitis true true loco se hizo personaje de los simpson ah ya entonces entiendo o sea las tres últimas misiones las puedo sacar en plata creo que era obvio porque la plena imposible sacar ese en oro loco hay una misión creo que es la 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 antepenúltima creo que esa ahí loco tienes que tienes que pasar o sea tienes que pasar esa misión andando en dos ruedas oye y estacionándote en un punto en específico que chicha loco en dos ruedas oye la que son unas desgraciadas acá loco ¿qué comiste hoy antes? de almuerzo de almuerzo pollito con ensalada y de merienda ahorita me mandé dos huevitos hervidos con con patacones y un y un sánduche de jamón y queso yo no sé cómo me haré cuando ya mi metabolismo valga trozo y no y ya empiece a hacerme gordito loco la plan que voy a valer trozo porque o sea a mí me gusta comer entre horas entonces se imaginarán loco cómo será ya después andaron de las cariñosas y se la raza ya se calentó ya se pusieron hornitos habla bien loco un grupo de siete siete pelados hornos en el chac bueno ocho conmigo pero pero ya pues donde las cariñosas loco vamos a ver cómo se mueve el auto del CJ porque es lo único que pasa loco está bien está bien antojable loco para ese tiempo antojable vas a meter qué vas a meter qué no entendía a qué te refieres estaba hablando muchas huevadas loco entonces no sé ya ya me perdí del de qué estábamos hablando a ver a ver a ver a ver espérate ahí sí sácatelo qué que bien oe oe cuidado que facebook de ley te va a banear por eso loco bueno tal vez no porque no escribiste bien la última palabra pero verga man qué chucha con esa frase loco eso parece salido de legión holk loco ay esos memes oye esos memes de los chavos bien como dicen los chavos así ya entendí por fin qué carajos se refería al rimel y a y a y a y a como es que se llama uy sigue los puntos de control por el campo ay 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 no abandonas el coche señuelo entiendo 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 ah cierto que vamos a hacer un señuelo ya me acordé ya me acordé para que escape el veterano pero qué fue si las puertas se dañan demasiado los motos entiendo entonces no puedo ni chocarme no puedo ni chocarme tranqui 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 mi pana ahorita lo pasamos porque lo pasamos bro y lo peor es que casi casi voy y le pego a estos manes loco casi voy y le pego a estos manes habilidad de conducir loco perfecto casi me meo porque vamos vamos ya no van tres loco que chucha esta misión es bacán loco porque a la final ven solo al cj y se van o sea en vez de matarlo ahí porque bueno los hizo perder el tiempo no solo van se dan cuenta que no está el chino ese aquí en el en el auto y se van y ya solo eso les vale madre el cj ush ush aguanta que no agarra el punto de control no que huevada sale no 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 aguanta 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 se me dañó una puerta aguanta que se me dañó una puerta dale socio pero agarra el punto que huevada no y para rematar ya vino hasta el marido ya aquí quítate ya somos 700 dice 700 que chas si fuéramos viewer loco 700 viewer que rico loco que belleza a 700 nunca ha llegado el máximo que ha o sea que me ha detectado la página que hemos sido de espectadores ha sido 300 pero eso en los tiempos mozos pues de uno cuando era chévere cuando un stream tocando canciones con el teclado justo justo ya estoy intentando retomar eso de nuevo porque mira ya cambié el teclado que tenía volví al teclado anterior porque no sé si recuerden pero el teclado que tenía era demasiado grande loco era demasiado grande que se me cansaba la mano en en dos canciones entonces yo digo bueno ya ahorita uso de nuevo el teclado este el anterior que con ese si me sentía como y hacía siquiera cuatro horas de stream y me valía madre loco lo único que era que me sangraban los dedos pero era ya por demasiado uy epa ese ahí es enemigo o amigo no entendí mira mira aquí es lo que te digo loco lo ven el cj ahí lo ven espérate sexo dice como se escribía follow si así follow oye bro ya te sigo no sé cuántos días pero te sigo nada si tú ya me sigo un año tienes insignia de un año loco u facha dice si si por eso te digo yo creo que muy pronto vamos a retomar los streams de clone hero pero voy a hacer una prueba a ver qué tal el copyright mira ahí está lo que te digo y ya está se van le vale madre todo o sea no importa que les haya hecho perder el tiempo le vale madre y lo dejan ahí el cj loco ay diosito qué dice man suele suele la vida con jesoyan no fresco si 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 llegamos bro si llegamos estaba facilito y sin jesoyan mi pana de pa que vea no es bien loco bien eh me dom me domiren qué habla el vladimir yo no lo mando estrellas porque se me complica lo del mercado dice no mentira no tengo plata estoy estoy trabajando de cuenta propia luego lo ayudo bro dale no te preocupes no no fresco fresco igual si me quieren apoyar ya saben pueden compartir para que caiga más gente y ahí si caiga el sugar loco enseñamos un poquito las patas y ahí si nos patrocine la vida bro nos patrocine la vida tal cual loco acabo de resumir la vida de cualquier streamer enseñar patas y que un sugar los mantenga dale pero gracias gracias en serio por por estar por acá bro viendo el streamcito y eso ya mañana me arreglan el bocho posiblemente entonces ando contento por eso pero a ver a cuánto nos sale esa reparación porque también lo malo es que no tengo mucha gasolina tengo tengo como cuarto de tanque entonces no me gusta que el bocho esté sin gasolina entonces ya cuando lo voy en reserva ya digo ya se murió el bocho ya aquí no avanza mal aunque si me han dicho que no que si aguanta bastante con la reserva pero no se brinington que ya no voy a poner claves loco ya ven que ahora cada que voy a guardar la partida me dice que tengo claves activas loco ya no voy a poner claves y saca la escopeta buena dice el sniper bueno con brinington ay no y esa esa clave yo sé que esa clave me la me la hiciste poner el el stream pasado y no me dio armas de hecho ni una de las claves que me dieron me dio armas entonces ya sé ya sé que no voy a poner esas vainas loco no sé que tenga enséñame una dice y me imagino la otra está bien está bien déjame a ver déjame acordarme cuál era la que tenía los callos bro para darle sabor a al asunto fabutico dice pero es para el set de armas naaa na 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 ya 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 posi 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 que sí loco pero está bien vuelve entre las cha madre ve catalina loco solo lo llamo para decirle cerdo vuelve entre las 20 y las 6 horas verga falta bastante todavía para eso así que vamos a hacer la misión de chulo me tocará hacerla usumi w ya se ya se para spiderman no uy de suerte no me pusieron estrellas loco me sorprende que no me haya puesto estrella porque estas manes son bien injustos loco a veces uno va saliendo el retro la policía te choca y ahí es que te ponen estrellas loco entonces que chucha loco tal cual como un policía normal bien injusto ah a ver estoy breve además el cj está guapo true loco ahorita con ese cabello loco parece pinche micrófono loco bendito micrófono a ver vámonos vamos vamos a hacer las misiones de chulo porque al parecer tengo que regresar entre las 20 y las 6 de la mañana entonces ya pues t-bone mendez es muy importante que me escuches dice no soy ningún retrasado amigo peinado fornicador este es el el iba a decir el espantavieja es que menso ese es el peinado follavieja tal cual t-bone y viceversa ah ya nos enseñaron al matón del grupo el grupo este de los de los traidores problemático dice porque ya somos 3 yo me llevo el 24 cuentas de la vieja esa tío vendería mi alma por ti y por mike y así es como me lo pagáis quitándole mi mi gracias por ciento no voy a decir ese número bro después el chat se pone todo todo lujurioso se te da mal hablar como sumar dice uy que valetroso si que disculpa dice donde tengo que irme dice nada de eso dice yo inventé ese truco ven conmigo dice igual hay que partir un par de cabezas a su madre vamos vamos ve al furgón emboscado aquí está mi moto listo que a veces me meto a una misión y ya no aparece mi coche o el vehículo que traía eso me da coraje el chat se pone comediante efectivamente si digo el número gracias se pone comediante el chat entonces preferible prevenir antes que lamentar bro a ver vamos ahorita para la misión que tal mis bros recuerden compartir el screen si pueden dejar su like estaría bacán ahorita vamos a ver una furgoneta ¿no? solo eso creo ya está de esta misión si no me acuerdo muy bien así que no puedo hacer los spoilers casi es que le caía la policía encima y ya valía atroz ya valía pura mandallo chav es que vamos endiablados ahorita loco vamos endiablados bro oye es cierto hace poquito había llegado ya a los 5500 y ahora bajó me dejaron de seguir personas loco y era por 5500 ya loco chav que huevada oye yo tengo una suerte socio mi pana al menos vaya con mi con estilo dice va embalado yo voy a embalado loco yo don bala me dicen bro ya está don bala me da risa ese apodo que le ponen ahí algunas personas don bala suena medio raro ah ya me acordé de esta misión ay tengo solo 50 solo tengo 100 balitas loco tengo que ver como la hoy epa oye pero oye yo tengo una suerte loco no y pierdo todas las armas bro pero si tenía todo que loco y si vas a ver la kawasaki cual es esa que huevo loco oye que yo tengo una suerte y aparte tengo que ir a comprar otra vez armas oye chavadre sos vamos vamos que no voy a poner claves no voy a poner claves bro es que no quiero se volvió esmeraldeño de golpe dice me hice canon loco de esmeralda tal cual el cj se hizo canon esmeraldeño de golpe bro que hueva poniendo bomba yo oye apenas apenas roce la moto y ya explotó el aná yo que iba a imaginar 3 balitas nomás y explotó vamos vamos a comprar blindaje y ahorita vamos a comprar lo necesario loco porque no tengo mucha plata o sea si tengo pero tampoco quiero gastar todo en en estas vainas vamos a comprar el micro subfusil tec 9 o micro subfusil deja verlo tec 9 tec 9 creo que me va a llevar vamos a llevarnos la tec 9 creo que hasta es más barata la u qué tal gracias por estar por acá motos hechas de emirac loco true es que tal cual oye coraje que me dio ahora tengo que repetir todo y me quedé sin mi bazooka loco ahora cómo voy a conseguir una bazooka tenía una bazooka hasta hace 4 y eso no me tenden en la armería de aquí esta armería chafa oye compa dice porque fuera porque afuera de los semáforos tiene la bandera de del carlos dice ni idea bro la plena no tiene la bandera de de lo sabía de lo sabía tal cual me da risa ese sticker loco ah no lo suponía era lo suponía lo suponía sale el coco ahí todo todo con la cj ahí alzada vamos a repetir la misión de nuevo y esta vez vamos a hacerlo bien no sé si convendría ir en coche o en moto loco o sea en moto puedo llegar a disparar si puede me conviene mejor en moto justo hay una moto chévere aquí así que me la llevo me la llevo bro si el ang no pasa la misión vamos a invadir jerusalén dice dale dale me ha realizado un meme que hacen de Perú loco es que no me acuerdo muy bien pero pero ¿cómo es que les dice? pero 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 es que me olvido loco me olvido como como hola espérate oye es que siempre me pasa esa hueva y también me termino muriendo por mens espérate si es Perú tenía que ver con palomas no no era como la combinación de dos lugares pero me da mucha risa no sé por qué loco me da demasiada risa esa vaina creo que lo había visto en un tiktok me parece había visto en un tiktok espérate no uy casi casi me voy al agua vamos ahorita así para la misión bro ah Perukistán creo que era Perukistán algo así oye no sé por qué va a demasiar esa palabra ahí Perukistán creo que era Perú si creo que era Perukistán una vaina así loco y mostraban así como un paisaje de Perú pero se veía tan guay como esos países de por allá loco Perukistán oye dale vamos ya mucha mucha vaina loco por ahorita mucho chiste Perukistán what the fuck te lo juro te lo juro era un tiktok loco pero era un cagón esa vaina loco a ver vamos vamos te lo juro no sé por qué me da tanta risa esa palabra vamos falta que Facebook se encabrone y me termine baneando por chistoso pero bueno al ver las risas no faltaron bro vamos Jaime llevaba tres días sin reír me dice a la bestia ahora son cuatro trulo tal cual yo soy don comedia bro que ese ese es el humor de los chavos de ahora pues bro de paz martín que tal socio pero buen intento dale papi dale era perukistán sí a la bestia loco ahora son cuatro hijo de perro loco que ando don comedias ahorita mi pana pa que vea uno gracias gracias por compartir ve aprendan al paz martín loco mi pana si comparte pues el que parte comparte hay que hay que invadir jerusalén dice maldito sea dale dale bro apoyo a la noción ahorita mismo ahorita mismo nos vamos deja que vengan deja que vengan deja que vengan dale dale papi es que no quiero acercarme mucho porque vieron que explotó de la nada ese esa moto dale pa uy no se muere no se muere y ahora no se muere loco y le tiré el arsenal de dale bro dime que le estoy atinando bien que what the fuck loco no se muere ay gracias papadio maldición no what the fuck que chucha loco mira mira pero aquí está loco pero aquí está no le di a la chirpi orga loco ya no puedo hacer nada maldición no bro ay gracias que chucha loco es que me pasan huevadas a mi bro pa que te recogido bueno me voy en esta misma moto entonces no gg loco no no fresco fresco que yo soy bien chistoso loco para encontrar bugs loco te lo juro eh persiguen los bugs dale dale ahorita si ahorita si vamos nitido loco vamos embalado de nuevo ve ya está se levantó loco ya está se levantó mi pana gracias por activar esas notificaciones bro vamos vamos socio métale cuarta métale cuarta papi ahí está vamos por acá embalado socio ahorita si nadie nos va a ver las huevas loco oye pero igual que coraje que haya explotado a la primera hace rato y ahorita mira lo que me está costando a uno solo a uno solo loco dale socio no y aparte me ponen estrés ay que le disparé a policía ay gracias papi listo me la llevo me la llevo me la llevo dale dale pero súbete súbete mi chucha ¿por qué no se sube? ay que hueva loco mi sejota anda todo podrido te lo juro dale al menos tenemos una una estrella menos hay que apurarnos loco porque tengo entendido que esto o sea no era con tiempo pero si había que agarrarlos antes de que salgan de la ciudad no sea una mamada así loco vamos 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 chaque que tremenda vuelta que me acabo de dar loco y eso es que voy con google maps o eh menos mal puras banderas de lo suponía bro no importa no importa vámonos mientale tu socio ay casi casi dale listo listo ya justo justo estos de aquí se juntaron así que chéverísimo loco chéverísimo los tenemos a no y ahorita si se dividieron que hueva vas a ver quién es más pendejo yo yo por no saber a cuál perseguir vas a ir por acá que está por aquí ahí está ya ya lo vi ya lo vi ya lo vi de aquí no te escapas maya dale papi perfecto y ahora sí ahora sí se mueren a la primera loco ya era hora what 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 solo quiero ay solo quiero que agarre ese paquete loco como 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 lo tomo no puedo ay no me dejaba loco men soy yo o me da ganas de quemar la ciudad aguanta hablas del juego o qué chucha loco si es del juego pues si está raro y si es en la vida real también está raro mi pana el pirómano dale bro uy este este me está dando más batalla loco ahí está mamá yema ya está hasta luego nos vemos bro oye esta esta moto sí está bacán yo a los paquetes de vuelta play sure tom listo ven soy yo ah no eso ya leí lo siento lo siento se me pasa ya listo oye ahora facebook no sé por qué me está recomiendo no ay recomiendo que chucha loco recomendando que pendejo loco y acabo de sonar mega sopa yo no no recomendando videos de no son gameplays pero son como estos juegos de niños o sea son como esos juegos flash esos juegos flash de navegador pero como de operaciones asquerosas así de operaciones quitando callos de las patas así o de exprimiendo granos de cara así pero son 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 juegos y sale un man ahí todo árabe ahí jugando esa mamada loco yo no sé por qué me está recomendando esa vaina ahora último pero ahora último me sale todo todo eso loco te lo juro sintió el temblor admin un temblor a poco a poco hubo temblor no lo sé bro pero no ay compadre así con el peruquistán bro ay diosito esa palabra eso es lo que le gusta dice la generación de cristal pues ah ya los chavos ah entonces significa que estoy en la onda de la chaviza pues está bien está bien es que sigo siendo chavo pues mi pana fue a las 23 y 41 dice que eres drogadicto loco si estamos son las 11 y media loco estás en la H tú como que 23 y 41 habla bien a ver déjame ver no ay todavía no puedo ir a la misión de Guzzi tiene que ser entre las 20 y las 6 de la mañana creo que esa es la misión que te digo que ya tengo que tener bastante capacidad pulmonar entonces vamos primero a pulmonar pulmonar dice perdón 23 y 21 ah ya pues ya iba a decir viene el futuro por eso te digo los chavos está bien en la H el tema de mi pana ya Dubán Nieves gracias por estar acá en el stream y por el like bro te lo agradezco mucho uy ya nos acabamos toda la munición batería no entiendo que tengo que hacer ah ya ya ahí me marca ahí me marca batería batería espérate ay ah la bestia no ay me pica la nariz creo que me va a salir un gran no si me ponía la mano en el nepe y se la paja se la hacía sola con el temblor que buen life hack bro la plena me sorprende que ideas en 5 minutos no hayan hecho un video sobre eso pero imagino que chochox si lo hizo de hecho hay un comic de chochox que lo explica la plena quien no ha hecho chochox loco pregunta seria ha hecho de todo esta esa página o sea no es que yo sepa pero pero me han contado pues mis panas tengo panitas que si si ven chochox andrew gracias por el like bro recién ahorita sale pero creo que ya habías dado like no ni idea bueno vamos para allá no tengo ni la más mínima idea para donde me está mandando el mamayema este pero de carga deben estar en el puerto dice habla bien habla bien y para qué me envías para acá venga tengo 3 minutos vamos a ver si saltamos saltamos perfecto bro de sobrada de sobrada llegaremos en cualquier momento Mike dale papi frescacho loco que aquí llegamos si o si panas bien jajariosos true loco la plena pero que buenos cómics se mandan o sea según me dicen pues según lo que me cuentan ya ahorita si vamos a enfocarnos en la misión y dejar de hablar de chuchox bro dice que se ha parado y luego ha oído disparos dice creo que se han abierto paso a tiros por puerta de la seguridad en los muelles no hay mucha seguridad aeropuerto papi aeropuerto vamos al aeropuerto vamos al aeropuerto si rápido loco que uno es bien loco yo veo el futuro también mi pana vamos para el aeropuerto recién ahorita me acuerdo de la misión dale dale Mike oye despegando y aterrizando dice perfecto ah se ha secuestrado a mi pana Mike ya casi estamos simón ya estamos a dos minutos loco el Jaime sabe mucho del chuchox no no bro no 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 pero si quieren empezar ahí pues le dan las de timito no mentira bro mentira mentira es joda vamos vamos el Jaime sabe mucho del chuchox dale eso si está facilito bro facilito ya me acordé ahí están esos mamá huevos hola bro nos vemos vamos a pegarle su buena madriz ese man le sabe al chuchox no no es joda la de Timmy Turner no no es que Timmy Turner yo no dije nada bro yo no dije nada no ya no tengo balas aguantan manta esos pistoleros dice ¿a cuáles? virga 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 pero si viene no no tengo armas no tengo armas vale 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 dale papi usted puede usted puede usted puede usted puede usted puede no uy me voy me voy a la final no me disparan a mí no a la final solo me disparan a mí dale papi perfecto uno menos nos vemos nos vemos oh que perfección loco que perfección y ya está tengo hasta tengo hasta armas loco ya estamos facilito GG señores ahora solo tengo que hacer un poquito el auto un poquito más adelante para terminar de rematarlo porque ahorita estaban mimiendo nomás está buena la señora dice ahora tengo curiosidad dice cual señora no 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 que señora no sé de qué hablas bro no sé de qué hablas yo allá tú loco allá tú vamos a ver T-Bone quien coño es este dice todavía que lo salvamos miserable loco tenemos que quemarla ya cierto hagamos salgamos quem te ha preguntado payaso dice yo soy el único que decide en marcha a la bestia loco voy y vengo dice vaya vaya venga señor a ver dale socio perfecto me van a consumir todita las balas de mi pobre arma loco solo tengo una ya está GG sal echando leches dice antes de que llegue el de que llegue la pasma que chucha loco ay esas traducciones loco de español España sal sal echando leches antes de que llegue la pasma dice tío qué chucha loco what the fuck con eso buenas buenas traducciones bro buenas traducciones mi pana perfecto ya pasamos la misión solo hay que librarnos de la policía creo dejar a los maridos de estos manes hay tío una pistola me la llevo espérate me la llevo aprovechar o sea la situación no no te da para comprar más bro dale papi suba perfecto quítate tan limosina lo llevo loco quien más te va a llevar en limosina después de semejante atraco nadie nadie bro líbrate de la prisión verga man dirígete al paint spray dice dale pap creo que por aquí había un atajo me parece así que vamos a agarrar por acá nomás voy y vengo dice el man condenado epa epa en reverso en reverso somos baby driver loco baby driver baby driver ya estamos vistísimo loco eh damos la vuelta ahora ya está ve baby driver tal cual bro no es bien insano vámonos por ahí está el atajo al paint spray algo así así que perfecto vamos por aquí ahí está ve hasta hasta pirueta te hago bro y ya estamos perfecto socio te reparadito el coche el cochecito este los polis no te reconocerán me cobraron 100 latas loco apuesto que estas manas ni una lata me van a pagar oye apuesto que solo era un favor cuánto llevas trabajando por allí si dice no te he visto antes llegué a la ciudad la semana pasada he hecho un par de trabajos aquí y allá dice recién llegaba a la ciudad ¿dónde has estado dónde va esto? dice solo responde la jodida pregunta están en los santos dice con mi familia ok dame su cartera deja de protegear y concéntrate en la carretera dice toma Mike vale ya he visto suficiente toma verga ese está jodido hostia Jaime ese sí está rico me dice no encontré el que me recomendaste pero sí el de Danny Phantom bro yo no yo no lo recomendé por si acaso fueron mis amigos y me lo mencionaron yo no lo he visto pero no sí sí buena buena sugerencia buena sugerencia ya le iré a mis amigos que lo vean ay qué huevada bro vamos 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 a continuar ya mucho mucho hablar de chocho bro listo a veces me olvido que tengo 21 ah no tengo 20 tengo 20 21 ya me perdí tengo 21 no sí tengo 21 uy qué huevada loco pensaba que tenía 20 tengo 20 o 21 más interesante que sí le sabe tengo 20 o 21 21 no claro claro sí sí así me dieron plata pero no pero no me reembolsaron pues igual los 100 latas de la pintura qué vaina loco la placa es 21 verga qué jodido ya para la silo nomás ya de aquí en unos años volvo yo a la vez de hoy 21 qué grande qué grande pero si el de Danny Phantom oye qué chucho apuesto que sí entró luego porque para que venga con ese nombre es porque de ley entró este man te van a decirle ya tiene el conocimiento ya tiene el conocimiento mi pana allá oye puedo hacer la puedo hacer la misión de Goosey ahorita vamos 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 antes de que sea en la se haga más tarde hoy mis primas me dijeron que estoy vieja dice por ser del 97 no qué malas oye y ellas de qué eran del 2004 2005 no algo así no no tengo ni idea creo que no te he preguntado pero algo así imagino vamos a ver no creo que me estás diciendo que no sabes nadar en serio el agua profunda me aterroriza dice además les tengo pánico a las anguilas y los calamares ahora sí estás poniendo excusas dice necesito a alguien fuera de la triada en quien pueda confiar dice del 2005 a 2006 wow ah le acerté no creo que sí ah mira si conseguimos la capacidad pulmonar es suficiente loco no seas tan negativo dicen facilito loco cuando era un crío y nadaba en Santa María una vez se me pegó un condón en la cara dice un horror así te marca de por vida te lo aseguro dice lo conseguimos o no no estoy seguro debo confesarte algo no no creo que si no lo conseguíamos wuzy soy ciego no jodas dice sí y aunque he entrenado mis otros sentidos no se nota mi discapacidad en el agua no sirvo de nada claro pues sí vale tío no te atormentes por ello mira lo haré gracias por compartir majito sabes que soy negro no chino soy ciego no estúpido dice a la bestia loco no pero si creo me parece que en la en la animación donde nosotros no tenemos la capacidad pulmonar suficiente para hacer la misión me parece que wussy estaba jugando videojuegos en ese momento o sea estaba es raro loco la plan que wussy nos parece ciego loco juega videojuegos le dispara a personas loco parece der débil loco la videoimagen de der débil te lo juro pero bueno vamos a continuar esta misión es jodida y creo que igual no tengo la capacidad pulmonar suficiente para para hacer bien esta misión pero pero igual me dejó entonces no sé vamos a intentarlo valentino que tal socio gracias por la reacción mi pana como así leslie chao dice o wussy así como leslie chao o wussy así que ganas de tener un amigo así de chino así chino true loco yo si tenía un amigo bueno un compañero de colegio que le llamábamos chino o sea era chinao nomás pero era un poco raro era un poco raro era un poquito mamador o sea digo de 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 que era cargoso así y aparte todo el mundo le veía las huevas y era era medio raro era como el otaku ese raro así no el chévere porque hay unos chéveres pero ese si era como raro como un poquito castroso así que iba con su con su grupito este de creo que se llamaba baby metal ¿no? algo así y creo que solo escuchaba una canción que era chocolate algo así no sé medio raro ahora lo etiqueto me iba a ver el flick para rematar ver les lichado dice de la película que pasas ayer si ya sé ya sé no te preocupes si te entiendo si la he visto me la he visto como 300 veces la película de hecho si la vuelvo a ver te juro que te puedo decir cada uno de los diálogos que dicen todos esos manes loco bueno también depende de qué película porque hay varias hay varias traducciones de esa película y aparte varias versiones que son una censurada para la televisión pero sí creo que te podría decir tranquilamente los diálogos de esas películas pero es porque a mí me gusta repetir las películas bastantes veces entonces a la final ya mira lo que les decía es que por ejemplo en esta misión no puedes no puedes no puedes pasarla prácticamente si tienes el juego en 60 bueno si le quitas el imitador de FPS al juego no sé por qué pero hay un bug debajo del agua cuando tienes quitado eso no estoy muy seguro pero es como que no puedes sumergirte y aparte no puedes o sea no no puedes si no puedes sumergirte o sea como que CJ se queda estancado y no puedes hacer nada prácticamente espérate 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 aquí venía la parte jodida loco y es que no tengo suficiente capacidad pulmonar loco Jaime tú repites las películas de epa compadre es que este Elias anda jocoso también hoy nada hasta el buque y sube a bordo verga que jodido tengo que tener cuidado en esta parte ¿cómo la hacía? creo que solo tenía que no oye habla bien ¿quién me vio? nadie puede mantener la respiración tan largo hombre ¿cómo me vio? qué chucha una vez que te hayas librado de la atención ¡Mam! pero no se va 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 espérate espérate lo tengo aquí atrás dime por favor que no me ha visto man no puedo hacer mucho mira mira lo lento que se recarga esa vaina la capacidad pulmonar no no quiero ni moverme loco porque siento que me van a mover y me van a ver de una vamos vamos a sumergirnos vamos a andar rapidísimo lo más rápido que pueda dale papi dale dale usted es chévere usted es chévere usted es Jefferson Pérez usted es Jefferson ah no ese era era corredor qué pendejo igual es Jefferson Pérez porque ahorita no sé un nombre de algún deportista verga no está atrásito ya fue es que no puedo hacer dale bro no puedo hacer nada no voy a moverme no voy a moverme que como le hago socio para quitar las películas de mea califa dice si están ahí loco si ve dale dale nos vamos nos vamos nos vamos vámonos vámonos no 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 aguanta aguanta muévete 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 no ya ya vale 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 dale sucio ya váyanse ya váyanse mula escondenado no ya me morí me morí me morí me morí hoy tengo cuarto de vida bajo loco tengo cuarto de vida bajo hay hay usted sabe eh quien es diogenes on it no 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 i don't know men oye es que me sigue de estos mamayemas loco no aguanta 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 no No Cague, cague, cague No Ahí, estamos bien, estamos bien Espérate, espérate Dale, dale, dale Dale, tú puedes, tú puedes Pero nada más rápido, nada más rápido Eso, eso, eso Ya está, ya está Ya está, ya está Pero eso es No Dale, CJ Dale, papá Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Le hicimos bien, le hicimos bien Tenemos cuarto de vida abajo Pero todavía tenemos blindaje Entonces Ay, Dios Qué horrible, te lo juro De las situaciones más horribles Que me ha tocado jugar aquí Cuélate por la parte de atrás del buque Dice de cisterna Dale, papi Facilito, bro Facilito Solo tengo que ver Bien dónde están estos desgraciados Y matarlos uno por uno Ya está Adiós Adiós Adiós, bro Por favor, dime que Dime que hay vida por aquí, socio Sería lo más hermoso y bello del mundo Solo que aquí, ¿cómo le hago? Porque viene un man O sea, estoy viendo en el minimapa No lo estoy viendo, pero Estoy viendo en el minimapa Que viene un pelado ¿Será que tengo que esperar a que se dé la vuelta? Creo que sí Ahí se dio la vuelta Ahí se dio la vuelta Dame ver Dale, perfecto Sí Y el otro ni enterado, bro Ese man Ese man Ese man soy yo, loco Ese man sería yo No, no sé quiénes son Elías Y no los voy a mencionar Porque apuesto que es algo malo Y después Facebook va a estar llorando Entonces no No sé, no sé, no sé Ya, chupelo ¿Será que ¿Será que no me ve? No sé si no me vaya a ver Creo que no No, no, creo que no me ve Adiós Ya está, mamá Yema Por despistado Por despistado, bro Uy Uy, aquí está el marido Aquí está el marido Ahí está Nos vemos Por suerte todos Cargan cuchillo, loco O sea, digo por suerte Porque O sea, al menos No es como que carguen Pistolas así Y después Ahí sí Valdría trozo yo Pero no Está Uy No, 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 no Aguanta, aguanta 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 Dale, papi Dale Dale, dale, dale Dale, dale No, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Uy Uy Uy, qué pelea Qué duelo de cuchillos Más emocionante Loco Me acaban de sacar la chucha Prácticamente Has colocado el micro Dice Sal del buque de cisterna Y vuelve a los muelles Dale, papi Lo malo es que no tengo vida No sé cómo la haré No tengo vida No tengo nada De vida Bro De ahí Justo hay un Un pinche Una Bendita vaina ahí Oye, pero ya Ya no veo ¿Sabes? O sea De este lado Ya no veo Ya no veo Yate Vámonos Vámonos No más No, no Aguanta, aguanta, aguanta Ya sé por qué no veía Es que era del otro lado Claro Claro, bro De este lado Espe Ay Diosito Ahora por dónde me voy Creo que puedo irme Es que todo eso Está rodeado Y obviamente No puedo irme por ahí Y peor por ahí Entonces Creo que me tocará irme Pero un poquito Más para acá Un poquito No más No mucho Déjame ver Que hay alguien Aquí también Sapeando No sé quién está Pero Hay alguien por aquí Yo no veo a nadie Ustedes ven a alguien O estará arriba No sé No sé, bro Pero con que no me detecte Yo Chévere Sí, ves Está por ahí Bueno, yo creo que Dale Oye Si por algo Me vine de este lado Es que no Ahorita sí no puedo No puedo arriesgarme No puedo arriesgarme Porque A ver ¿Qué pasa si camino hacia acá? O sea Más en medio Es que me van a seguir Si no ¿Sí ves? Me siguen Estos desgraciados ¿Qué? Es que Qué he condenado al juego Loco Qué he condenado al juego No sé cómo hacerlo No tengo mucha vida Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Uy, uy, uy Ya Tranqui, papi No era nada No era No, no, no No era nadie No era nadie No era nadie, bro No era nadie Dale 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 No, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Aguante, aguante Que me siguen No tengo vida No tengo vida Ya está Sigan Sus colas, bro Uy, 11.000 latitas Loco Qué delicia Loco Siento que me quedé Mucho tiempo callado Creo Estaba concentrado Lo siento, lo siento Vamos, vamos A seguirle Cristo Oye, tengo que guardar La partida Ahora que caigo en cuenta Tengo que guardar La partida Sí o sí Ala Me la puedo llevar Me la puedo llevar Me la puedo llevar Me la llevo Me la llevo Ya estamos Adiós Muéganse 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 Listo Adiós Uf, bro Vamos a guardar La partida Primero Y de ahí Vamos a las misiones Del Guzzi Del Guzzi Listo Creo que Los coches Sí Sí responden Oye A la sirena Me parece Como que Sí Sí responden A la sirena Sí vieron Se hicieron Hacia un lado Vea usted No sé si le sabe Bro Hay otra misión Por aquí Como de un dragón Vamos a ver Qué carajos Hay que hacer ahí Ahí es aquí mismo De las principales Bueno Ya sabemos Uy Espera Voy a guardar Gracias ¿Explotó? Ah No explotó Qué raro Justo iba a explotar Pero Como que se pasmó El fuego No sé Mis socios Necesitan Una ayudadita Dice Una ayudita Y he pensado En ti amigo Dale Reúnete con T-Bone En la gasolinera Cercana a los muelles Easter Basing Te está esperando Un sedán De cuatro puertas Disculpa Socio Tengo que atender Una llamada De Ar Arredere Si lo que digas Adiós Dale papi Listo Me voy Gracias por el auto Adiós 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 Dale Ahorita Ahorita si Ahorita si Lo hacemos bien Lo hacemos bien Nítido ¿Ves? Ya está Ya está Juan Francisco Gracias por estar Por acá Vámonos Bueno Lo bueno es que Estaba cerquita Así que Chévere Gracias por el Like ¿Cómo estás Socio? Ay Está bloqueada Está bloqueado Vámonos A pata Nomás Ya toca Socio Déjame ver Cuántas armas Tengo Cinco Escopeta Y No No es muy buena Señal bro Pero Algo es algo Socio Algo es algo Compadre Harvey Daniel ¿Qué tal Socio? Gracias por el Like ¿Cómo están? Uff Ya se fueron Los panes Con los que Estábamos hablando De las Ayacas Creo Uy Qué frío Loco ¿Dónde Diebolos Están todos Dice Bueno La llamada Si se escuchaba Medio raro ¿No? Ay CJ ¿Pero cómo? ¿Eres un jodido Poli O qué Colega? ¿Qué chucha Te va a volar El puto Va a volar Y matar A toda Tu familia No sé ¿De qué me hablas Tío Mi cuello ¿Para quién Cueño Trabaja? Qué chucha Loco Qué miserable Loco Este negocio Hay que ser precavida ¿Entiendes? What the fuck Loco Pobrecito Vamos Vamos Conduce hasta la ubicación De la furgoneta Perfecto Facilito Socio Vamos Antes de que nos Comiencen a Apuntar De nuevo Con un arma Loco Todavía Ni es De día Loco Y ya Están apuntando Armas Estos Hijos De su madre A ver Esta misión Déjame acordarme No me acuerdo Este envío Tiene que llegar A la fábrica Asegúrate de que llegue Y te recompensaremos ¿Vale papi? Facilito Uuuu Jesus Franco Bazooka Quieren un hijo También Elimina el primer bloqueo Antes De El furgón Llega Ah ya Perfecto Ah ya me acordé Esta misión es jodida También Te recuerdo Que esta sí La repetí 300 veces Usa lanzacohetes Para destruir Los bloqueos No me acordaba Que me dan Un lanzacohetes Por esta misión Que raro O sea La franca Si me acuerdo Pero La bazooka La placa No Dale papi Antes de Ahí está Va Nítido Ve Y el policía Como si nada Este man No está en su turno Ya está No está en su turno Mi compadre Oye Que miserable El policía Ese ¿Cómo le hago zoom A esto? ¿Cómo le hago zoom? Ahí está O sea Deja de moverte No O sea Ahí se metió El otro mamagüe Vaso ese Ahí está Ahí fue Gracias Oye La policía Esperándome Como si nada Eso sí Ya te digo De chill Mis panitas Despeja el siguiente bloqueo Dale papi Usted pásale Nomás Que Uno aquí va Bien fresco Bro Ahí está Uno menos Y No le di Que pajero Dale papi Apúntele bien Oye Que no le estoy dando O sea Es que La sensibilidad Es horrible De jugar En mandolok O sea Al menos En estas En estas situaciones Mira Es que no puedo No puedo darle Dale socio Ya me gasté Toda la Toda la munición Solo en esta vaina Que si fuera Un poquito Más lento Sería hermoso Loco Pero no es así Dale No jodas Que es justo Justo Rosó Y no No le pegó Hay otro Ah creo Creo que si Hay otro Ahí si Ahí si Le dio Listo A ver Aquí me parece Que también Hay unos Miserables Listo Vamos a Dispararles En toda La pata Bro Y Quien más Está por aquí Ay Donde Están Dale Socio Ahí está Gracias Está muy cerca Del bloqueo Actual Despeja El bloqueo Rápidamente What Pero ya No Ya no Los maté Habla bien Ay Faltaba Otro Que ni Los vi Este man Que anda Apurado Ahí está Gracias Vamos al siguiente Antes de que llegue La furgoneta Apurada Esta ¿Listo? Ahí si Ahí si Ahí si Le dimos Ahí si Ya estamos Bien alineados Bien alineados Pap ¿Listo? Dale Pero Quítate No Ay Que Podrido Esta misión Loco No puede ser Que huevada Odio Odio Esta misión Te lo juro Odio Esta perra Misión Uy Me bajaron Todo el blindaje Ni me di cuenta En que momento La placa Ahorita Si Las balas Están potentes Socio Ay Que jodido Igual Tengo que ir Por blindaje Ahorita Tengo que ir Por blindaje Y aparte Por un Por un chaleco Porque la plena Necesito Esas dos cosas Si no No voy a pasarlo Dame a ver Donde está No hay una armería Más cerca Solo allí está Loco Listo Pobrecito Loco Le tocó Tirarse Ay Que hueva Loco Vamos Vamos Nomás Oye No me he dado cuenta De la hora Son las 12 Ya La placa El tiempo Se pasó Volando Ahorita Necesito Tengo más armas También Si sería bueno Para evitar Estar usando La Franco A cada rato Porque con El mando Que tengo Ahorita Va a estar Imposible Usar eso A ver Listo A ver Al menos Llegamos acá ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Es un bar? Ah, un club Que pro Pero me van a meter Copyright Vámonos Que pro Se ve Que elegancia La de Francia Esto parece París Listo Ya Aquí Si en el Amunachon En el Amunachon Y ahorita Si a comprar Lo que necesitamos Para esta misión Vamos a comprar Microfusil Tec 9 Tec 9 Creo que era Si vamos a comprar La Tec 9 A comprar Toda la munición Que podamos De Tec 9 Porque la placa Nos quedamos sin plata Súper rápido Oye Nos sorprende eso Ya 500 balitas Yo creo que Eso está Más que suficiente Blindaje Eso si Bastante Uno Listo Vas a comprar Que más hay De asalto AK47 Me sirve Loco Este tiene más rango Así que chévere Uy 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 Vacie mis cuentas Solo en AK47 Vete al diablo No Me jodas La cagué La cagué No quería hacer eso Cha Madre Loco Vacie mi cuenta Loco Ah no No había vaciado Mi cuenta No creo que vi mal Que pendejo Ay yo paniqueaba Por la plata Yo dije Se me gastó Rapidito Loco La plata Ush Está pero Mega apurado Mi panavilla Espérate Ay socio Quítense Ay cristo Ya por aquí Nos metemos Y salimos Derechito Para la misión Y de hecho También voy a guardar Porque No quiero perder Las armas Ahorita Después Un trámite Para volver A conseguir Todas esas Vainas Al menos Me quedó De sobra El Esa tantera La Franco Loco Que rojo Listo Ahora si Vamos a saltar Toda esta cinemática Porque ya La vimos Así que no importa ¿Dónde están mis penas? Listo Va o no Uy Ah bueno Está bien Pero súbete Oh Pobrecito Loco No Susi yo solo Le quería robar El auto Loco Yo solo Le quería robar El auto Y terminó Atropellado Por el tren Vía ese No Man Pobrecito Vamos Vamos Igual No importa No importa Vamos Chévere Listo Fresco Nomás Nos enderezamos Perfecto Bro Tengo bastantes Balas De la TEC 9 Pero Aún así Se acaban Demasiado rápido Ah ya me acordé Que en esta parte Estaba bloqueada Así que No importa Si no bajo Del todo Vámonos Por acá Vámonos Por acá Si ves Y ya cortamos Camino Bro Quería ser Speedrunner Profesional Bro Mentira La placa Que por suerte Estoy pasando El juego Rápido Oye Pero la placa Si me demoraba Un montón Uy que sueño Ya ahorita Si siento Las 12 Loco Ahorita Si siento Que son las 12 Bro O la una Ya es la una Ya es la una Creo Ya Dos misioncitas más Y ya Bueno si es que Esto no demora mucho Si demora mucho También ya fue A ver Ahorita si voy a ir Volando Para acabar Con esos desgraciados Loco Porque si no Esta furgoneta Avanza A pesar A pesar de De que está El bloqueo Ese ahí Pendejo También Oye No le sabe No le sabe Este mal Ay dale Sucio Vaya lento Vaya lento Vaya Más lento Loco Más lento Vaya Pero como De paseo Usted Que le valga Madre todo Vaya como De paseo Sucio Que pasa Si Nosotros Le ponemos Un bloqueo Loco Tipo En medio De la De la calle Ponerle Un camión De bomberos Loco La plena Habrá alguna Diferencia ahí Listo Adiós Bro Adiós Y Vente 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 No No huyas Loco Hijo De tu Madre Ahora tengo Que ir A pata No hay auto Nada Baje moto Ay que Que huevado La plena Que estoy valiendo Otro Solo Yo solito Me pongo La pata En esta misión Tranqui papi Tranqui Fresco Loco Fresco Fresco Que ahorita La hacemos Ahorita La conseguimos Socio Ya está Que tampoco Quiero comprometer Es la La moto Entonces ya Por eso No me acerco Mucho A esta parte Verga Que pendejo Ahí fue Ahí si Le dimos Déjame ir Yo nomás Listo Y para esos De allá Arriba Y falta Uno más Listo Y falta ese auto También Perfecto Perfecto Man Vamos a buen Tiempo Vamos a buen WTF Y ese man Ese man Ni siquiera Me lo marcaba Como enemigo Y me estaba Disparando Que chucha No importa No importa Socio Lo importante Es que ya Avanzamos Más que hace rato Así que Mejor Ala Que jodido No De hecho Déjame Ocuparme De estos males Primero Perfecto 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 Y falta Ese miserable Allá Dale No huya Ahí está Perfecto Ya está Uy Bueno Bueno Oye La black La hicimos Bastante bien Solo que ahí Viene ese miserable Loco Ahí viene ese miserable Y después Va a estar diciendo Ay es que me da ansiedad Y no sé Qué cosa No No me jodas No me jodas No me jodas Que voy a perder La misión Por la moto Dime por favor Que no voy a perder La misión Por la moto Ah de hecho No se destruyó Falta que ahí Se vaya a destruir Loco Qué huevada Donde se destruye No se destruyó Qué buena Qué buena moto Acércate al furgón De que llega Asegúrate Que el furgón Llegue Sana y salva Dice Dale bro No era suficiente Eso Y ya tengo El vehículo Súper dañado Falta que vengan Más Me disparen Y pierda la moto Y pierda la misión Ahorita Si dan ganas De poner el Gesoyamlock Dime que es aquí No es ahí Qué huevada Ah no Si es ahí Perfecto ¿No es ahí? ¿Es ahí o no? Pero quítate Quítate Ya Uy cristo Qué estrés Loco Pero este sitio Se va a llenar De polis Dentro de nada Dice Escóndete Esconde la furgo Dale Fácil Vito bro Uuuu Si Tres estrellas Socio Para que veas No es bien Loco Uuuu Tenemos nuevas misiones De los policías Loco Qué chucha Nuevas misiones De los policías Socio Vamos a guardar Antes que nada Perfecto Y vamos a hacer La misión De los policías Esto ya es la última misión Que vamos a hacer Loco Porque ahorita Si me agarró El sueño Oye Anda que me duele la nariz Creo que si me va a salir Un gran Porque siento Que me duele Así pero horrible Dale Hay pinches policías Podridos Loco Pa' pura mondá sirve Me alegra de ver Que dormís bien Dice Me pregunto Cómo dormirá Tu hermano Junto a Un Mientras disfrutas Tu libertad ¿Qué queréis? Dice Hacer nuestro Trabajo Tranquilo Sin que Un liberal Sensiblero Usme En asuntos Que ni siquiera Entiende La prensa Acosa Dice Corre un joven periodista Que se quiere labrar Ve La papá Del CJ Si es que está gordito No te digo Vamos a encargarnos De un periodista Loco Pobrecito Ahorita si parece El simulador De latinoamerica Loco Pero sabemos Que se reúne Que se reúne hoy Dice Ocúpate de él Dale papi Con gusto Bron Tempenny ha escondido Un rifle de francotirador En la Ura No me jodas No me jodas Que es una misión Ay que hueva Es una misión De franco Loco Y yo no tengo Y mi mando No me sirve Para eso Ay que hueva No importa Al menos tengo Más munición El periodista Está en Cranberry Station Dice Sigue el lugar De la reunión Del objetivo Y luego Los matáis A los dos Dice El tren Está llegando A la estación No tienes Mucho tiempo Antes de que Salga con el periodista Dale 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 Voy 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 bro Pero está subido Al tren Y se dirige A Market Station Dice En los santos Sigue ese tren Frescaso Loco Todo más fácil No puede ser Lo malo es que tengo Uy Tengo un coche Dañado Uy Que hueva Tengo una suerte Yo también Justo tengo un coche Dañado Y se me mete Un pelmazo La papa Del CJ Es la plena Oye Semejante Papadón Ya al menos Vamos por la mitad De la gordura Solo eso le falta Para bajar al 100 Y estar Pero Papel Papelito Aquí estamos Uy 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 Aguanta 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 Uy Casi Vale Monstruoso Vamos al adito Del tren Loco Para que viajar En tren Si tienes una Si tienes a CJ Loco Te puede hacer De Uber No Epa 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 Cuidado Casi Me Me quedo estampado Con el tren Ese Oiga Si era verdad Lo del temblor Ah si era verdad Verga Y yo jodiendole al man Y yo jodiendole La plena Que huevada Que huevada Y de cuanto fue Si fue fuertecito Y ese man se entero Oye Ni se como No no la plaza Yo no sentí nada Ay me duele la nariz Que horrible Acechense Que no me salió Un grano En la nariz Así De esos Que Que parece Que te han golpeado Algo de cuatro Verga Si está Más o menos Pues Pero era seguidor De aquí Creo No Si Eso no dice Que es de México O si era de aquí De aquí No era caballo Vázquez Ese es de México El Abner Cuidado Que Nos puede salir Después Un Un tren Y valí Monstruoso De aquí Es de aquí Abner La plena Hace poco No dijo Que era de México Él no estaba diciendo Lo de las Lo de los tamales Ya me perdí Vamos a entrar Antes de que nos choque Esa vaina Ya creo Que aquí Llegamos Me parece Que aquí Llegamos Si Efectivamente Solo Que No Uy Aguanta 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 Era el pinche Ghost Rider Líder El El CJS El periodista Se dispone A salir Pero ¿Por dónde Va a salir? No me jodas Que justo Va a salir Por No entiendo ¿Y dónde está el periodista? A ver Allá está el periodista No importa No me ve No me ve Yo soy un ninja Loco Yo soy un ninja Bro Facilito Facilito Papelito Abner No lo dijo Fue otro Ah ¿Será el Andrion Entonces? No Pero Andrion También es de allá No sé Ya me hice bola Ya me hice bola Mayito Listo Vamos a esperar A que suba Nomás Tengo que ir Atrasito Pero no tanto Porque si no Se paniquea La ansiedad Y se va Una sombra Es ¿Qué cosa El CJ? Qué De nada Porque es negro ¿No? Ahí está Majito Oiga Tremenda Usted Ah Ya pasamos A la otra ciudad El periodista Está cerca De un taxi Para seguirlo Vas a necesitar Un vehículo Vere No tengo No tengo carro Oye Aguanta Que no tengo carro Vere No hay ni un auto Oye Es que esta ciudad Está podrida Loco No No me jodas 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 No tengo auto Recién ahorita Están spawneando autos Quítate Lo siento Pero Es que ese era El único vehículo Que había Loco Mucho policía Podrido Es que la policía Es antojada Te lo juro Bro La policía Es antojada Socio Uy Uy ya Aguenta Aguenta Se fue muy guayaco De su parte La plena El semejante culazo Que le dimos Al pobre policía Y le robamos la moto El temblor Fue en Riobamba Ah ya Entiende Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con la policía Apenas aparezca Un polizonte Aquí en el En la pantalla Tenemos que movernos Porque si nos baja De la moto Repetimos todo Bueno y aparte Nos quitan las armas Así que Jodido bro Jodido Vale Se pasó la roja Ya está Ya está paniqueado Creo Me parece que ya está Paniqueado Se pasó otra roja Y ahorita Si ya Le dio ansiedad A mi pana Y ese que No No me le he pegado A ese man Loco Voy siguiéndolo Pero es con el minimapa Ni siquiera voy Viéndolo al man ese Ahí viene Ahí va Ahí va Allá va Allá va nuestro compadre ¿Quién es ese man? Allá Uy pensé que eran malos Como iban dos en moto El cuello Como lo tiene Miren Parece tortuga Ya Ahí estamos Ya pasamos a la otra ciudad Me sorprende Oye pensé que tenía que terminar Las otras de Gus Y de esos manes Al parecer Uy 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 Aguenta 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 Que menso Ay no Estamos en Los Santos Pero si me di cuenta El periodista Está acercando Su destino Mantén la distancia Hasta que se reúna Con el objetivo Perfecto Dice que mantenga La distancia Lo malo va a ser Atinarle a estos manes Loco A ver Espérate 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 Ahí Perfecto Adiós Oye Que buena Loco Y eso que ni Me vale el control Loco Que belleza De misión Oye Volvimos a Los Santos Nos sorprende Bueno Si ya somos Los Santos Aprovechemos A comprar Una casita De playa Mi pana Aprovechemos A comprar Una casita De playa Mi pana Como si nada Con la bazooka Este man De SJ Oye La plena Me sorprende Ah cierto A la final La persona esta Que me escribió Para Si Para hacer Una colaboración Yo creí que Era un streamer Pero Más bien Es dueño De la Del Servidor Este Al que me estaba Invitando Entonces No sé A la final No me convenció Sentía que Sentía que Solo me escribió Es para Para que me meta Su servidor Y lo juegue Más no Para hacer Una colaboración Y jugar Y todo eso Porque Solo O sea Me pasó Un tiktok De su O sea De su página Y no Todo era Solo mostrando Que era El dueño De la página Y Y mostraba Pues las O sea Las cosas Que jugaba Entonces yo dije No Está raro Si Por eso Por eso Dije Solo me Escribió Para engancharme Y que haga Stream De su Servidor Entonces Nah ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya para la otra La mierda Está saliendo De San Fierro ¿Verdad? Pero están usando Motosilla Y dice Y van Campo otra vez Ah Veo Oye Gusto estoy aquí Gusto estoy aquí En Los Santos Perfecto Dale Bro No No me jodas La cancelé Creo que la cancelé Oye Si guardé Si guardé Si guardé Vas a guardar De nuevo Me da miedo Me da miedo Que no haya guardado Así que mejor No Espera Déjame primero Meter la moto Toca Listo Espérate Ahí sí Listo Oye Gracias Bajito Por Darme su cuenta De HBO Es que Ya sacaron Nuevas Nueva temporada De Primal La serie Esa que estaba Viendo Que era como Del 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 dinosaurio Este Y el Y el Y el Cavernícola La placa Si me cae Intrigado En que iba a pasar Más adelante Entonces Me parece Que lo voy a ver Ahora Ahora Antes de mi Pero bueno Cuídense mucho Gracias por haberse quedado En el stream La pasé Subro acá Y ya Mañana Posiblemente Estemos jugando God of War De nuevo O de pronto Fallout Porque En Whatsapp Me estaban poniendo Ahí en el chat Que también querían Que jugara El Fallout Bueno y también Me pusieron que querían Que jugara God of War Me pusieron los tres juegos Oye O sea no hubo votación Hubo nomás Me dijeron Juega los tres Y ya Pero bueno ya Cuídense mucho Nos vemos Bye